La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, año B. Creemos que cada vez que celebramos la misa se hace presente al sacrificio salvador de Jesucristo. ¿Cómo es esto posible? Ninguna respuesta puede responder a esta pregunta de manera satisfactoria. Dios, sin embargo, nos invita a usar nuestra razón para entender este misterio hasta cierto punto. Como comenta Brampitri, la Ascensión de Cristo al Cielo ayuda a explicar la celebración de la misa como una representación del único sacrificio salvador de Jesús en la cruz. Después de que Jesús fue crucificado, el resucitó al tercer día, y luego, cuarenta días después, Jesús ascendió en su cuerpo glorificado al cielo. El cuerpo glorificado de Jesús todavía llevaba las heridas de su pasión. En el cielo, Jesús, el sumo sacerdote, ofrece su sacrificio de amor misericordioso al Padre en el amor del Espíritu Santo, rodeado de coros y santos angélicos. ¿Dónde está el cielo con respecto al tiempo? El cielo no puede estar en el tiempo porque el cielo es el reino divino que transciende el tiempo. Está más allá del tiempo. Y al estar más allá del tiempo, también está misteriosamente presente en todos los tiempos, en todos los momentos. Al ascender al cielo, el reino más allá del tiempo, Jesús trajo el sacrificio de la cruz al reino de la atemporalidad, permitiendo así que su único sacrificio perfecto estuviera disponible para todos los tiempos. Cada vez que celebramos misa, participamos en la litúrgica celestial, el sacrificio celestial que se ofrece en el cielo. Cada vez que celebramos misa, participamos con Jesús en su ofrenda eterna de su sacrificio perfecto de la cruz al Padre Celestial en el amor del Espíritu Santo, que se eterniza, que se hace presente para siempre. Pronto nos prepararemos para ofrecer al Señor Jesús resucitado con sus heridas glorificadas a su Padre Celestial. Lo haremos trayendo primero frutos de la tierra en el ofretorio. Cuando se ofrezca pan y vino, y por el descenso del Espíritu Santo se transformarán en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor Jesús resucitado. Esta transformación tiene lugar a medida que nuestra celebración terrenal, nuestra litúrgica terrenal en el tiempo, se cruza, se une a la litúrgica celestial fuera del tiempo. Junto con el pan y el vino estamos invitados a ofrecernos para que nuestros muchos deseos se formen por el amor perfecto y sacrificial verdadero de Jesús. A medida que permitimos que nuestros deseos sean formados por el amor sacrificial perfecto de Jesús, un resultado directo será un mayor paz entre nosotros, ya que el amor que experimentamos no será amor egoísta, que compita por los bienes limitados de este mundo, sino más bien el amor sacrificial de Jesús que en lugar de combatir egoístamente por los bienes, más bien renuncia a su propia vida para que todos puedan participar en la felicidad eterna en el amor, la paz y la gría eterna. Que Dios le bendiga. ¡Gracias! Amén. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.